Buenos días a todas, a todos. Es un honor muy grande para mí personalmente, políticamente, también para Claxo institucional y políticamente tener y compartir esta mesa con este gran dirigente latinoamericano que es Ernesto Samper. Ernesto Samper, además de toda su larguísima trayectoria política, es una persona muy querida para todos los latinoamericanos y las latinoamericanas porque ha sido nada menos que uno de los grandes protagonistas en la construcción de una arquitectura de integración regional como nunca se vivió en la historia de nuestros países. La creación de la UNASUR fue, sin lugar a dudas, una iniciativa muy audaz, una iniciativa que ponía un horizonte de articulación y de integración regional que parecía verdaderamente inimaginable. Podía la UNASUR haberse transformado solo en una promesa, solo en una institución más de las tantas que se han creado y nunca han funcionado. Pero fue Ernesto Samper el que desde la Secretaría General hizo que la UNASUR no fuera solo un muy bello y gran edificio en Quito, sino que fuera un actor protagónico que se involucró en los procesos institucionales, legales, jurídicos, pero también culturales, educativos, científicos, para hacer de América Latina una patria grande, sino que también, y esto es muy importante porque esto es lo que va a registrar la historia, el que se la jugó en los momentos más dramáticos en los que América Latina comenzaron a vivirse golpes institucionales para utilizar los mecanismos de la institucionalidad democrática para crear estados de excepción en diferentes países. Fue uno de los pocos dirigentes latinoamericanos que tenían responsabilidad de gestión que salió a defender a la Presidenta Dilma cuando fue el golpe institucional que la destituyó en el 2016. Ese es el Ernesto Samper valiente, el Ernesto Samper que ocupando un cargo de responsabilidad tan grande como el de estar en la Secretaría General, no se cayó y no midió las consecuencias que podía tener sobre él personalmente este tipo de actitud. Es la dignidad de los dirigentes que nosotros reclamamos siempre. No podemos tener dirigentes que cambian de opinión conforme cambia la correlación de fuerzas de nuestros países. En los organismos internacionales tenemos que tener dirigentes que defiendan los valores que le dieron origen a esos organismos internacionales y eso fue lo que hizo Ernesto Samper dirigiendo la UNASUR y por eso lo tuvieron que sacar a Samper para hacer desaparecer a la UNASUR que es lo que han hecho. Y es por eso que nosotros le prestamos este homenaje a Samper. No porque aquí homenajeamos personas, individuos, sino porque lo que aquí homenajeamos cuando homenajeamos a una persona es a procesos históricos, es a momentos, a decisiones, a ejemplos que nos permiten decir que en el futuro las futuras generaciones de cientistas sociales, las futuras generaciones intelectuales tienen que tratar de parecerse a personas como las que estamos premiando durante este foro. Por eso lo presento a Ernesto Samper con esta pregunta que deberá responder en algunos pocos minutos, como todos tenemos aquí muy pocos minutos, es ¿puede resistir la democracia o puede resistir el mundo tanta desigualdad? Muchas gracias a Pablo. Primero empiezo agradeciendo la distinción muy honrosa que me hicieron ayer. Tal vez no se alcanzó a escuchar mis agradecimientos, pero me siento muy honrado de llevarme eso para la casa. Hacer un reconocimiento también público a Pablo Gentile. Creo que este es el tipo de líderes y de figuras que necesita la región para reencontrarse a sí misma. Y sobre el tema de esta mañana, yo me he puesto a pensar que la pregunta no es si puede resistir la democracia tanta desigualdad, sino si puede resistir la desigualdad tan poca democracia. Porque si empecemos a mirar los dos temas, democracia y desigualdad, para nadie es un misterio que América Latina, aunque si bien no es la región donde hay más pobres en el mundo, si es la región más desigual. El 1% de los ricos latinoamericanos tienen el 48% de la riqueza. Y el 1% de esos mismos ricos tienen el 36% del ingreso. Hago esta distinción porque utilizando un símil animal, una cosa es la vaca y otra cosa es la leche. Nosotros nos hemos pasado repartiendo la leche a ver si alcanza un poquito más para los más pobres, pero el problema no está en la leche, el problema está en la vaca, en la propiedad social de los medios de producción. Solamente en el momento en que nosotros volvamos a desarrollar como lo hicimos en el pasado, reformas urbanas que afecten las grandes propiedades latifundistas de las ciudades, reformas agrarias como la que se pretende hoy día hacer en Colombia, en que después de 50 años de conflicto armado, se acordó en La Habana entre las FARC y el gobierno que el eje vertebral de la paz en Colombia era volver a repartir las tierras, porque no solamente no las hemos repartido, sino que la han concentrado los paramilitares, los narcotraficantes y los mismos agentes de la guerrilla. Ese es el camino para comenzar a pensar seriamente en la desigualdad, en reducir la desigualdad, como veremos más adelante. Si vamos ya al tema de la democracia, Pablo, yo me acogería un poco a la definición que hace Lincoln, quien distingue entre la democracia del pueblo, la democracia por el pueblo y la democracia para el pueblo, porque cada uno de esos momentos tiene un tratamiento diferente. Empiezo con el primero. Democracia del pueblo. Esta región logró en los años 70, después de muchísimos esfuerzos, salir de las dictaduras militares que cometieron las peores atrocidades en materia de derechos humanos. Desde 1970 hasta hoy ha habido 127 elecciones en América Latina, en las cuales los latinoamericanos hemos escogido distintos proyectos políticos de un lado o del otro, pero siempre respetando las reglas democráticas. Por supuesto, esos mecanismos son perfectibles, hay que mandar más misiones de verificación como lo hicimos en UNASUR, que ha mandado 17 misiones electorales a los distintos países. Pero no nos podemos quedar solamente en la democracia electoral, aunque, y aquí abro un paréntesis para que sigamos conversando, yo creo que el gran fraude que se ha cometido a la democracia electoral recientemente en América Latina fue la elección del señor Bolsonaro. Y voy a explicar por qué. La gente, por supuesto, el manejo de las redes, que fue un manejo absolutamente arbitrario, fachista, que de alguna manera condicionó las votaciones, como ayer explicaba Dilma Rousseff, eso influyó. Pero lo que más influyó a mi juicio es que la única persona que podía derrotar a Bolsonaro lo amarraron, que era Lula. El único que podía realmente ganar las elecciones a Bolsonaro, lo sabían y lo decían las encuestas, era el señor Lula. Y lo ganaba con más del 50% en el momento en que yo lo visité a él en su, no llamemos, esto no es una cárcel, lo que está Lula es confinado porque Lula tiene una hora de sol. Es una vergüenza que lo tengan en esas condiciones carcelarias. Es un expresidente de Colombia, es un expresidente de Brasil. Está en unas condiciones miserables para ser un expresidente de Brasil que le dio a Brasil todo lo que le dio. Bueno, esta era una pelea de boxeo en que subieron a Bolsonaro para que peleara con Lula, pero Lula estaba amarrado y con un antifaz porque no podía defenderse. Eso, a mi juicio, es un fraude electoral que es impedirle a una persona que tenga competidor. El partido del River el sábado, ¿qué pasa si no se presenta alguien secuestra al River o secuestra al Boca y no se presenta a la cancha? Entonces, gana por W y esa fue una ganancia democrática. No, señor. Aquí lo que estamos cometiendo son actos antidemocráticos. Si quieres, pasamos al segundo punto que es la elección, el gobierno por el pueblo, gobierno del pueblo, gobierno por el pueblo. Aquí coincido con Cristina en el brillante análisis que hizo ayer, aquí hay una crisis política profunda que tiene sus raíces en los partidos políticos de la región. Yo hablo de la región. Nosotros desarrollamos unos partidos en el siglo XIX que de alguna manera iban a ser los intermediarios entre las comunidades y el gobierno. Todos los partidos nacieron en esa época. Lamentablemente, se ha venido perdiendo la dinámica de los partidos. ¿Por qué se ha perdido la dinámica de los partidos? Porque ya no representan como antaño los intereses sociales y populares, porque se han dedicado al clientelismo, porque están dedicados... Los partidos cada día se parecen más a la idea que la gente tiene de ellos, que no funcionan, que están corrompidos. Es verdad, los partidos ya no están de alguna manera liderando los cambios políticos. Y otro factor adicional para explicar esta crisis, y es que se desconectaron de alguna manera los partidos de los movimientos sociales. La derecha de América Latina se ha dedicado, y Colombia es una magnífica, magnífico ejemplo, a criminalizar los movimientos sociales, a cooptarlos de alguna forma para que no puedan expresarse. Yo sé que eso aquí en Argentina es difícil de entender, porque quizás en Argentina, como en ningún otro país, hay una conexión estrecha entre movimientos sociales y partidos políticos. Esa conexión no existe en el resto de América Latina. Hubo momentos históricos, como cuando Rafael Correa logró llegar con los indígenas en el Ecuador, o Evo Morales con los cocaleros en Bolivia, o en Colombia, inclusive con los campesinos de cultivos ilícitos y la gente que estaba en las ciudades, en los suburbios. Pero la verdad es que los partidos tendrían que recuperar su sintonía con los movimientos sociales, porque los han venido perdiendo. Y una razón adicional es la presencia de las redes. Yo sé que yo ya no soy de redes y cuando trato de competir con mis nietos o con mis hijos me destrozan en los juegos en los cuales interviene el internet. Pero este fenómeno de las redes no lo hemos analizado suficientemente los políticos. Las redes actúan, como decía un filósofo coreano, como un enjambre. La gente se va detrás del enjambre. Pero no están ofreciendo una salida. No hay un líder. Están vendiendo neutramente la palabra cambio. ¿Cambio de qué? De lo que sea. Puede ser para un lado, para el otro, para arriba, para abajo. Y nosotros no nos estamos dando cuenta del daño o del beneficio que podrían tener las redes si de alguna manera tuviéramos un manejo como el que tuvo Bolsonaro en las redes, que aquí se explicaba, y es que tenía una cantidad de alfiles y de peones que manejaban grupos muy caracterizados, de tal manera que no eran mensajes que se tiraban al aire, sino eran mensajes que iban siendo manejados por alfiles. Creo que ese tema de las redes nos está haciendo muchísima falta. Pero más grave que eso, y voy a otro tema que planteé en Claxo la última vez, ¿qué es lo que está pasando aquí en América Latina? Que hay unos poderes fácticos que están representando a los partidos, que están sustituyendo a los partidos políticos. Estoy hablando de grupos económicos, estoy hablando de grupos comunicacionales, estoy hablando de jueces y fiscales fletados por esos mismos grupos para judicializar la política. Son jueces al servicio de causas particulares, no son jueces ni fiscales que administran justicia, sino son jueces que están colocando la justicia al servicio de la política y de los políticos. Discusiones que antes se daban en los escenarios democráticos, como los consejos, las asambleas, hoy día se están dando en los estrados judiciales. Y ese es el hilo conductor que nos permite entender qué es lo que está pasando con Brasil. Y como decía Pablo, les doy la primicia, sí, yo me retiré de UNASUR porque no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando en Brasil. Y me parece que el primer acampanazo de alerta fue lo que hicieron con Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff le dieron un golpe de Estado, con esas palabras, golpe de Estado. No es un golpe militar de los de hace 50 años que llegaban y cogían al presidente en pijama y lo metían en un avión y lo mandaban para alguna otra parte. No, estos son golpes mucho más sutiles en los cuales estos poderes fácticos, que incluyen también las ONGs internacionales, que incluyen también las agencias calificadoras de riesgo, son actores políticos que están haciendo política sin responsabilidad política, porque nadie los vigila, nadie los fiscaliza, nadie ve hacia dónde van sus decisiones. Y eso fue exactamente lo que pasó con la destitución de Dilma Rousseff. Por favor, destituir a un presidente porque hace un traslado administrativo dentro de un presupuesto ordinario, porque considera que puede sacar una plata que tenía para una escuela para que no se le muera a la gente que está en una tragedia de un desbordamiento de un río. ¿Eso da para sacar a una persona de un país tan importante como Brasil? No, aquí lo que hay es una conspiración de esos poderes fácticos, que es la misma que le están haciendo aquí a Cristina Kirchner, es la misma que le están haciendo a Rafael Correa en el Ecuador. El Ecuador es una guerra jurídica. Como no nos pueden derrotar en el campo de las batallas políticas, trasladan la decisión a los estrados judiciales. Y miremos un poco qué pasa, bueno, a Petro también en Colombia. Es que fíjense la similitud que tiene, que es contra Cristina, que es contra Lula, que es contra Dilma, que es contra Petro, que es contra Correa. Es una estrategia de la derecha para robarle los espacios a la izquierda latinoamericana. El tercer punto es muy sencillo. La democracia, y ayer lo planteó bien Cristina, la democracia debe ser para el pueblo. Pablo, ¿qué sacamos con que la gente vote? ¿Qué sacamos con que haya partidos si los hay, si el proyecto político es contra la gente? Es decir, ¿nosotros elegimos a una persona para que vaya en contra de la gente? Y aquí sigue la pregunta del millón, Pablo. ¿Puede una persona, repito, puede una persona utilizar la democracia para hacer un gobierno antidemocrático, que es lo que va a pasar en Brasil? ¿Podemos prestarle la democracia para que consiga unos votos que le permitan realizar en el poder proyectos antidemocráticos y acabar con las organizaciones sociales y sacar a los médicos cubanos a las patadas de Brasil y hacer los atropellos que se están cometiendo o sacar, como sucede en Colombia, un IVA, que no es una reforma a lo Robin Hood que le quitaba a los ricos y le daba a los pobres, sino a lo Hood Robin, porque aquí le están quitando a los pobres para financiar los impuestos de los ricos. Entonces, aquí lo que tenemos es un cruce de cables y un avance de una derecha que es real, con monstruos reales, con dientes, con huesos, con carne, que son nuestros verdaderos enemigos. Y esa derecha está afincada en un populismo de derecha. Ya no estamos en la época que se mencionaba ayer de que estábamos divididos entre neoliberales, vergonzantes y populistas sinvergüenzas, que éramos nosotros. Ya también aquellos son neoliberales, vergonzantes y populistas sinvergüenzas, los de la derecha. Mire, el populismo tiene varias formas. El populismo punitivo, si hay un delito y hay que castigarlo mediáticamente, ponemos cadena perpetua, pena de muerte y nos fuimos. Y las cárceles repletas de delincuentes y que siquiera sean juzgados. El populismo fiscal, subirle los impuestos a los de abajo para sostener la disminución de los impuestos de los de arriba. Y un tema que es delicado de tratar porque es propiedad de los medios, que es el populismo anticorrupción. La gente dice, ¿y por qué la corrupción ha crecido tanto? Claro que ha ayudado que los medios denuncian y todo eso. Pero la corrupción comenzó a germinar como un virus cuando metimos las políticas de mercado dentro de los estados liberales. Cuando comenzamos a que lo importante no era hacer una carretera en una región según que creara más o menos empleos o le ayudara más o menos a la gente o fuera más o menos incluyente, sino el precio. Si el precio iba por la mitad no importa que la carretera no se hiciera, no importa que después se cobraran las coimas y las mordidas, lo importante era hacer la carretera por el precio más barato. Nos metimos, cambiamos los valores éticos por los valores bursátiles y eso le dio una gran ventaja a la derecha. ¿Por qué? Porque la política gira alrededor de dos ejes fundamentales, el eje moral y el eje social. El eje moral divide el mundo entre los buenos y los malos y el eje social divide el mundo entre los ricos y los pobres. ¿Cuándo han visto ustedes aparecer un pobre en televisión? Los pobres no son noticias, sino cuando los matan, de resto no aparecen. Pero bueno, los corruptos sí pueden aparecer porque dan rating a los medios, les producen plata, les dan más publicidad. Entonces, nosotros seguimos hablando, porque tenemos que seguir hablando de lo social, cuando lo que interesa a los medios es registrar solamente los casos de corrupción que son los que de alguna manera mueven a los lectores, a los oyentes o a los televidentes. Tenemos que recuperar el concepto social como un concepto de un nuevo proyecto político. Y mientras que no lo hagamos, la democracia va a seguir perdiendo, como ha perdido hasta hoy, legitimidad. La gente, ¿por qué dice que no cree en la democracia? Porque piensa que la democracia no está haciendo nada por ayudarle en sus problemas. Ayer lo decía Cristina, hicimos un colchón social durante estos años, diez años, óiganlo bien, diez años de gobiernos progresistas durante los cuales sacamos 180 millones de personas de la pobreza. ¿Saben cuántas de esas personas están regresando hoy a la pobreza? Según cifras de la Cepal, entre 15 y 20 millones. Estamos desandando el camino que habíamos avanzado hacia adelante. Y ese es un sacrilegio que no nos podemos perdonar. Termino con algunas reflexiones sobre lo que viene hacia adelante. Primero, los monstruos que tiene la izquierda latinoamericana enfrente no son monstruos abstractos. No sigamos hablando de conceptos abstractos que a la gente no le dicen nada. Claro que hay que dar la lucha contra el liberalismo, que hay que dar la lucha por un capitalismo social. Claro que tenemos que cambiar el estado social del derecho por el derecho social al estado. Claro que tenemos que poner a los jueces a que le garanticen el derecho a la gente a tener derechos. Pero entendamos que esos monstruos que están ahí no son monstruos absolutamente fantasmagóricos como los de las películas que veo con mi nieta que a mí me dejan aterrorizado. Son monstruos de verdad. Tienen dientes, tienen garras, tienen ojos, tienen apetitos. Entendamos eso y hagamos las transformaciones políticas necesarias para que tengamos respuestas concretas a los problemas concretos. No nos desesperemos. Por ahí vi una frase de alguna persona que está aquí donde decía es que la izquierda no puede seguir vendiendo ilusiones ni sueños. No. No se trata de cerrar la fábrica de sueños. Se trata de abrir un nuevo departamento para convertir los sueños en realidad. Ahí es donde nos falta avanzar un camino, un camino importante. Y al final yo tengo dos papas que sigo mucho. En América Latina hay dos papas. Un papa de centro izquierda, un papa de centro derecha que es Francisco y un papa de centro izquierda que es Mujica. Y Mujica dice algo muy sencillo. No se afanen. Esperemos que el péndulo llegue al final y cuando se devuelva ahí vamos a estar nosotros con nuestros programas de siempre, con los programas de subsidios, con los programas de subsidios cruzados de los servicios públicos, renunciando a pagar la deuda, hablando de temas que le suenan hoy día utópicos a la gente como soberanía. Las Malvinas, por ejemplo, que fue un tema de UNASUR durante todo su tiempo. Aquí hay dos maldiciones que hay que erradicar para volver concreto el concepto de soberanía. Las Malvinas que nos las devuelvan y también la base de Guantánamo en Cuba que nos la devuelvan porque también es de América Latina. Pablo, finalmente yo tengo confianza en que esto va a salir adelante porque miren, y no es que la nuestra sea la anticumbre ni nada de eso. Reunir aquí 10 mil personas es una tarea fácil porque de alguna manera todos estamos creyendo en lo mismo. Y es fácil convocar a la gente cuando cada quien se reconoce en el otro. Pero ellos no reúnen 10 mil personas así con simples convocatorias de quién cree en esto para que vengan a acompañarnos, los del G20. No los van a reunir, de golpe empleados públicos que se los puedan meter ahí. Pero nadie viene a una reunión de estas y no es porque tiene una creencia, una convicción, un compromiso. Y eso no lo debemos perder, no lo debemos perder. Y una apreciación final. Vengo de un país azotado por la violencia. Los de mi generación hicimos política en los cementerios enterrando a los amigos. Yo mismo fui víctima de un atentado. Me metieron 13 disparos, todavía llevo 4 adentro. Por eso la gente dice que soy el político más aplomado de Colombia. Pero cuando uno retrotrae la historia, logramos firmar unos acuerdos históricos en La Habana que pusieron fin a un conflicto de 50 años. Pero todavía hay gente. Todavía hay gente en Colombia, y ustedes saben quiénes son, cuyos apellidos comienzan por U, que quieren que haya más guerra en Colombia. Hay gente que está interesada en la guerra en Colombia. Y si esa guerra pasa por Venezuela, mejor aún que la guerra involucre a Venezuela. Y yo seguiré sosteniendo frente a esas posibilidades que la única salida que queda en Venezuela, la que busqué yo como Secretario General de UNASUR, que es un diálogo entre los venezolanos para sacar adelante su país sin ningún tipo de intervención. Y ayer que oí hablar con el justo homenaje que le hicieron a la desaparición de Maldonado, a lo del indio mapuche. Ustedes saben, aún con acuerdos de paz, ¿cuántos líderes sociales han asesinado las fuerzas, los grupos armados sobrevivientes en Colombia, en los cuales están especialmente nuevas formas paramilitares? En estos dos años han asesinado a más de 300 personas. ¿Y qué los identificaba ellos? Defendían la paz. Ellos murieron por defender el derecho a tener la tierra que se pactó en La Habana, que ahora los grandes terratenientes no quieren despojarse la tierra que le robaron a los campesinos para devolvérselas a ellos. Ellos murieron por estar defendiendo un programa que se pactó en La Habana de sustitución social de cultivos. No queremos que vuelvan los aviones de Estados Unidos a fumigar con Paracuat los cultivos colombianos o a destruirlos a la fuerza. Queremos que le den alternativas de vida a los cocaleros. Ellos murieron porque estaban defendiendo los derechos humanos. Son los nuevos mártires de la libertad en Colombia y de la paz. A nombre de ellos yo quiero invitarlos a ustedes a que tengan fe. Sí, estamos en una situación de dificultades. Gracias. Pero recuerden el dicho aquel, nunca es más oscura la noche como una hora antes del amanecer. Y les aseguro que el amanecer de América Latina, independientemente de donde estemos los que estamos aquí, va a ser un amanecer de libertad, de soberanía, de igualdad y de democracia. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.